Viernes, y nosotros lo sabemos. Viernes de nueva música. Nueva música. Los estrenos musicales de la semana en Silvia Rafa. Deje su mensaje después del tono, apago el teléfono porque yo no, estoy pendiente de la llamada, si estoy contigo no pienso en nada, que solamente escaparnos. Bueno, hoy en Viernes de nueva música está la generación de relevo, estrenan de Caracas para Tokio los menores, hijos de Servando y Florentino, y ya me va a contar Santiago cómo se une a quienes han definitivamente marcado a toda una generación como fueron Servando y Florentino. Bueno, los tengo aquí, Santiago Hiller, conocido como Vic Bowles, integrante de los menores, Sebastián I, Sheva, así se le conoce, y Diego I, también conocido como Nego. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidos a su país. Gracias. Qué hermoso, qué hermoso que estén aquí. Gracias por tenernos. No, por favor, el placer es mío. Bueno, cuénteme cómo surge el tema de los menores. Yo leo la historia de cada uno y yo dije, bueno, yo no sé si esto fue una elección propia o que de alguna manera ustedes siempre estuvieron en el mundo de la música y, bueno, es lo que conocen, ¿no? Y para allá decidieron, bueno, poner todos sus esfuerzos para salir adelante en este mundo. ¿Quién comienza? Bueno, siempre estuvimos realmente. El hijo de Florentino. Para que lo vean. Él es el papá de Nego, para los que no saben. Tranquilo, que a mí me pasa igual también. ¿Cómo? Yo antes era la hija del Dr. Barnard y ahorita es él. Pasará. Claro, sí, exactamente. Pero nada, siempre estuvimos metidos en la música. O sea, obviamente desde niños tenemos los papás que tenemos. Siempre estuvimos centrados en la música. Si no cantábamos, queríamos por lo menos ser parte de eso. Pero ya el dúo dinámico en 2018 por ahí se pusieron a hacer música ellos dos. Cuando yo llegué en 2021 a Miami me invitaron a ser parte de ellos y ahí fue que salió Ni Inocente, el segundo tema de los menores. El primer tema mío. Y ya tenemos hasta acá. Gracias a Dios. A ver, ¿y cómo llegaste tú, Santiago, a...? No, nosotros siempre fuimos muy cercanos de chiquitos y siempre teníamos una relación súper buena y siempre nos ha encantado hacer música, que si raps y cositas así. Por ejemplo, en cuarentena me hicimos un rap y Cheva y yo y Nego y yo también hicimos uno y ahí siempre estuvimos en la música. Ahora, cuando... Ustedes son hijos de Serrano y Florentino. O sea, ustedes crecieron con todo lo que es una cantidad de fanáticas que se sienten identificadas con la música de sus padres, ¿no? ¿Cómo se vive eso? Eso en casa y se los pregunto porque, bueno, ahorita que ustedes están lanzando su carrera, ¿cómo lo ven? ¿Con peso? ¿Con responsabilidad? ¿Qué me dice Diego? A ver, Diego. No, o sea, yo no siento ninguna responsabilidad de parte de ser el hijo de ellos. Si siento un poco de peso es como que quiero tratar de llegar a lo que fueron ellos. Pero eso es un orgullo igual. De todas maneras, ser hijo de ellos es como que... Además que me han apoyado en todos los pasos que hemos tenido. Su papá, su papá, mi papá y nada. O sea, no siento responsabilidad de parte de nadie. Solamente un tipo de peso de querer ser como yo. A ver, ¿qué me dices tú? No, estoy 100% de acuerdo con Diego. Y uno ya... Tú como que creces con las fans y todo. Se vuelven parte de tu familia. En algún momento te saben los nombres. Tú llegas a Caracas y en el aeropuerto y ya conoces a todo el mundo. Son parte de tu familia. Y eso se vive... ¿Lo han vivido siempre con gusto? ¿O a veces a un niño le cuesta entender ese nivel de fama que puedes tener un padre, ¿no? Como el caso de sus padres, de Segundin Florentino. Creo que la inocencia es gran parte de toda la cosa porque tú nunca notas... Yo no supe que mi papá era famoso hasta que tuve como, no sé, 8 años. Exacto. Hay un punto que te acostumbras y es como que al día a día de ellos. Obviamente hay veces que, no sé, estamos comiendo y les llegan y es como que, porfa, vaya. Pero de resto siempre se ha sentido bien. Bueno, tú me dijiste algo interesante. Me dices, bueno, ahorita yo soy... Bueno, sí. Antes me decían, yo soy el hijo de... Ahora yo... Mi papá es este, ahorita yo soy el hijo de... Eso es lo que ustedes, bueno, están pensando en marcar una carrera distinta. O qué tan distinta es de la carrera de sus padres en este nuevo proyecto que tienen de los menores. ¿Cómo se visualizan? A ver. Bueno, obviamente es una nueva generación. Pensamos más o menos diferentes, pero obviamente no es la misma música y la gente no va a pensar igual que siempre. 100%. No sé, artísticamente queremos ser más reconocidos como los menores, no queremos ser los hijos de estar en Florentino. Pero ya, como Diego I, Sebastián I, a mí por lo menos nunca me ha importado eso. Pero ya desde que empezamos los menores, queremos marcar una diferencia, una pared entre ellos y nosotros, por lo menos hijos de ellos y papá de ellos. Sí, sí. Y la música, ¿hacia dónde se inclinan? Porque bueno, salsa no es, ¿no? Ahí están escuchando el tema, ¿no? Bueno, puede ser, puede ser. Todavía creo que no hemos llegado hasta un ritmo que nos marque, que sea, o sea, los menores son tal. Hemos tratado con todo, espero pronto venga una salsita. Bueno, oye, eso sería maravilloso. Están abiertos a salsa y a otro género. Pero hablemos de este tema de Caracas para Tokio, ¿no? ¿En qué se han inspirado? ¿Cuánto tiempo les tomó hacerlo? Y definitivamente, ¿por qué eligieron este? Bueno, este es el tema que vamos a dedicar toda la fuerza ahorita para promocionar. Porque bueno, imagino que ustedes tienen varias otras canciones. Pero en este están dedicados, bueno, vienen al país, lo vienen a promocionar. ¿Por qué este y no otro? Es muy bueno. Ajá. Es bueno, yo lo escuché, es muy bueno. Ahorita lo vamos a poner y lo voy a poner un poquito a cantar, ¿no? Pero, ¿cómo surgió? Cuéntame. Bueno, estábamos en el estudio y como que siempre para inspirarnos ponemos una pantalla detrás, ¿verdad? Y era como que un chamo caminando por Japón, ¿verdad? Y Rodri dice que en un tema deberíamos mencionar Tokio. Y bueno, ahí sacamos una melodía. Sí salió. Ese tema se hizo esa noche, pero claro, no, la terminamos. Primero fuimos a Big Bob y yo y ese quedó dormido. Ajá, teniste dormido. Y cuando te paras, te dices, ¿ya está listo esto o no? Claro, ya estaba listo y yo tuve que, no sé, un mes después. Demasiado tiempo después fue que ya pude terminar. Pero la vez que se hizo, se concretó, ese mismo día se hizo. Y a ver, Diego, ¿cómo ves esta carrera, no? La ves, bueno, compleja, difícil, no digo con peso o responsabilidad, pero bueno, ustedes están comenzando, ¿no? Conocen más o menos la industria. ¿Qué quisieran cambiar? ¿Cómo quisieran ustedes que la gente los visualice, no? Más allá de ser como tú diste los hijos de... Sino, oye, el aporte que tú musicalmente quieres darle, todos ustedes, al género... Bueno, no sé si me dijiste salsa, me dijiste tropical. Puede ser tropical urbano, puede ser urbano latino, en fin, ¿no? Claro, claro. Los menores se basan, más que nada, en que queremos que, o sea, los menores de todo el mundo se unan a nosotros. Queremos ser ese apoyo para los chamitos que digan como que si estos pudieron, nosotros también podemos. Queremos ser eso, pues, que nos vean como ejemplo a llegar a sus sueños. Exacto, queremos que los niños sepan que pueden tener un trabajo que aman y no lo tienen que hacer forzadamente, sino que pueden hacer lo que les gusta y también vivir con eso, ¿sabes? Y no solamente con la música, con cualquier otra cosa que quieran hacer. Bueno, ese camino a veces no es tan fácil, ¿no? Es decir, hay que... Uno se puede preparar, te puede gustar la música, pero tienes que prepararte para todo, ¿no? Incluso para la fama también, ¿no? ¿Están preparados para eso? Tiene que haber voluntad. Lo que pasa es que, de verdad, primero tiene que haber voluntad propia de eso y, segundo, no sé, yo no es que no estoy preparado porque, como ya usted lo ha dicho, o sea, hemos vivido en eso del afán. Sí, pero una cosa es, y otra cosa soy yo, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, ya hemos vivido en ese tema del afán, pidiendo unas fotos, tal, nos acostumbramos a eso. Y hace poco tuvimos un... ¿Cómo se o no? Hace poco tuvimos unos 15, nos contrataron y cuando terminamos creo que nunca me había sentido tan importante, fue como foto, foto, foto por dos lados y creo que es algo que me gusta, no me parece para nada, no sé, raro. Ya es como que se acostumbraba a ese video. ¿Sobre qué quieren escribir, no? ¿Cómo quieren que la gente los perciba? ¿Quieren que la gente pueda leer lo que ustedes hacen a través de la música? ¿En qué los inspira, no? ¿Quién los inspira, no? Más allá de la carrera de sus padres. ¿Quieren tener un sonido distinto? Tú me dijiste algo interesante. Todavía no hemos encontrado como el sonido. Están en eso, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, ¿sobre qué quieren escribir? ¿A quién le quieren llegar? Este, el que ha hablado menos, a ver, Sheva, Sheva, Nego, Big Bob, Big Bob, ahí lo vas así porque me sé los nombres pero no los sobrenombres. No, nada, queremos que la gente nos perciba como somos, pues, que nosotros no tengamos que hacer nada pero nos podamos como que describir con nuestra música nada más, que sepan quiénes somos nada más con nuestra música, ¿sabes? A ver, ¿el que quiere escribir? Ah, bueno. Ojalá o qué. Bueno, nada, o sea, escribir realmente, tú dices que escribí las canciones, ¿no? Sí, claro. O sea, sobre qué, porque ustedes escriben, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo quieren ustedes? Ah, bueno, sí, exacto, componen, hacen de todo un poco, ¿no? Pero, ahí tus padres los han ayudado a la... Sí, claro, sí. Entendiendo, digamos, un escritor como Servando y Florentino, ¿qué más, no? Pero en todo caso, ustedes, me imagino que quieren ser leídos, quieren ser escuchados, ¿de qué temas quieren hablar? ¿De qué les gustaría que la gente, pues, se acercara a ustedes? Realmente, o sea, nunca tenemos una idea, deberíamos escribir sobre esto, sobre aquello. Sí, si nos surge. Lo que fluya, ahí salió. O sea, nunca tenemos, vamos con una idea de que tenemos que hablar sobre algo. Entonces, lo que salga ese día, salió y así se quedó. Bueno, vamos a escucharlos, de Caracas pa' Tokio. Están listos ahí, un poquitico. Les ponemos ahí la... Tuvimos que editar un poco la pista para que saliera aquí en la radio, ¿no? Pero los dejo a ustedes, el micrófono, para que la gente escuche de Caracas pa' Tokio. A ver. Deje su mensaje después del tono. Apago el teléfono porque yo no. Estoy pendiente de la llamada. Si estoy contigo, no pienso en nada. Solamente escaparnos y donde sea encontrarnos, por ti todo lo haría. Y por ti yo me iría. De Caracas pa' Tokio. Yo me llego a estar nadando. Aunque esté con tu novio. Si tú me estás esperando, me iría. Wow. Es suficiente, ¿verdad? No, excelente. A ver, cuénteme algo. La primera vez que ustedes le presentaron este tema, así como está. Así como dicen ahorita. ¿A quién fue y qué dijo? Y si lo corrigieron. De la versión original a la que finalmente me están presentando hoy. Ajá. Bueno, nosotros hacemos los temas primero nosotros. Ajá. Y después como que se lo pasamos a hacer. A los supremos. Ajá, a los supremos. ¿Y qué dijeron los supremos? ¿Qué les mandaron a acomodar? No, a veces siempre nos vean como que hacer que nosotros opinemos. Pero ellos sí como van que si cositas de la letra, cositas de la pista. Exacto, estructura. La estructura. O sea, sí, pero siempre se tratan de no involucrarse tanto. Bueno, tienen un jurado difícil, ¿no? Eso no es tan fácil. Ahí está, si está bien, si está mal y las correcciones. Bueno, les voy a dejar también el micrófono para que inviten a toda la gente que escuche este tema nuevo. Ya me quedo con que despedir. Pero definitivamente desearles mucho éxito. Y estoy segura que, bueno, más allá, esto es el segundo, ¿no? Como tal, ¿no? Y de alguna manera vienen muchas cosas más. ¿El disco? ¿Tienen pensado un disco o ya no se maneja de esa manera? No, sí, sí, claro. Normalmente no, pero obviamente está en nuestro plan para el futuro, 100%. ¿En cuánto tiempo? Ya no. Un tiempo y tú va a pesar. Está bien, pues les doy tiempo, les doy tiempo. Bueno, si tenemos música suficiente para hacer un disco, para los que quieran saber, no tenemos que hacer un disco, pero tenemos la música suficiente. Entonces viene música pronto y nada. ¿Desde qué edad están escribiendo? Escribiendo, componiendo. O sea, de juegos toda la vida. Toda la vida. O sea, realmente, pero profesionalmente hace un año. ¿Y ustedes, cuándo se dieron cuenta que querían hacer esto profesionalmente? Como a los 12. 12 años. Sí, ya hace tiempo. ¿Y qué edad tienen ustedes ahorita? 16. 16. Bueno, 15. 15. O sea, tuvieron tiempo para pensarlo. Pensaba que él era el mayor, ¿verdad? Ajá. Yo pensé, ¿qué edad tienes tú? 15. ¿Tienes 15 años? Sí. No, pero tú eres menor, de verdad. ¡Guau! Ese parece que era el mayor. Bueno, les deseo mucho éxito. Gracias. De verdad que sea el comienzo de una maravillosa carrera. Y bueno, inviten por favor a toda la gente que nos está escuchando que sintonicen de Caracas para Tokio. Los invito a toda la gente a escuchar de Caracas para Tokio, los menores. En todas las plataformas. En YouTube, Spotify, donde quieran. Y el video en YouTube. Un abrazo para ustedes. ¿Cuánto tiempo se queda aquí en Venezuela? ¿Cómo hasta el 25? 25. Bueno, perfecto. Ahí lo estaremos escuchando. Viernes de Nueva Música, de Caracas para Tokio. Me acompañó Santiago Hiller, conocido como Big Bowie. Ya me lo voy a aprender. Sheva, Sebastián Primera y Diego Primera. Nego. Vamos a escuchar un pedacito. Nos despedimos. De Caracas para Tokio, yo me llego a estar lavando. Aunque esté con tu novio, si tú me estás esperando. De Caracas para Tokio, sonando aquí en Circuito Onda.